Vamos a arrancar con el asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes aquí en el Mañanero. Y para empezar con el pie derecho en este 2021, ya estamos enlazados hasta Guanatos. Hasta Guadalajara, Jalisco, México, con el tremendo Liborón Tapatío, Brillo Moncala, Brillo, bienvenido. ¡Feliz 2021! Muy buenos días, muy buenos días, feliz años a todos allá en la radio de Veta, La Zeta, que orgullosamente presenta a la ninfa del Imperio Tepehuan. Y fíjate que primero que nada, conejo, felicitarte porque por fin lo lograste. Mira, corriste a la chilanga por estar con el pelo de marihuana. ¡Qué tristeza, conejo! Dejar tu familia y todo. ¡Qué bueno que lo hiciste por amor! ¡Multas felicidades también, zorrillo! ¡Gracias! ¿Con qué bruja fuiste? Por cierto, pasa el dato. ¿Lo llamaste pelos de qué? Pelos de marihuana. ¡Pelos de marihuana! ¡Pelos de marihuana, chalets! Ya andamos a diciembre y llegamos aquí. Mi estimado Brillo, pues dejamos un 20-20, la verdad, pues muy triste. Muchas pérdidas, muchos retos que pasamos. Pero ya tienes tú un recuento de lo que pasó en el 2020, me estabas diciendo, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasó de neta que es maravilloso porque hay muchas artistas que les fue muy bien, ¿eh? Que no se podrían quejar de este 2020 porque fueron exitosos, ganaron muchos pesos y les fue muy bien en redes y revistas. Es el caso de mi Marco Antonio Solís adorado. ¡Cómo es hombre ese! ¡Ay, no! ¡Ah, oye, sí! A ver, cuéntanos, a ver, creo que hizo, o abrió un hotel o algo así, ¿no? Ajá, exactamente, fíjate. Primero que nada, cuando empieza la pandemia, él dice, ¡Oh, qué diablos! Va a durar poquito y hace un especial para streaming que se llama Por Amor a Morelia, que estuvo genial y que conmovió los corazones de toda habla hispana, incluyendo el de esta pobre vieja. Al mismo tiempo estuvo en la revista Quién, contándonos acerca de cómo estaba viviendo la pandemia y lo bien que se veía. Y ahora está estrenando un hotel spa en Michoacán que le quedó bien precioso. Yo soy, fíjate, invito a todos los medios y yo creo a mí como en las caricaturas esas donde le manda la invitación a todas las hadas, menos a mí. ¡Qué sea! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! Pero le quedó bien precioso y es un artista súper admirable y que este año fue una de las muestras de que con pandemia o sin pandemia se puede ser un gran triunfante. Efectivamente. Hablando de pandemia y sin pandemia, mi estimado Bridget Moncada, estamos en este 2021. ¿Cuál es tu propósito para este 2021? Mira, mi propósito para este 2021 es dejar de ser tan tóxica. ¡No, no, no! ¡Eso es lo que no se hizo, neta! ¡Ay! ¡Vas a ver el helado vulgar! Pues yo también lo dudo mucho, pero esa es mi intención. ¿Y qué crees? Me voy a meter así para ponerme así bien buenote. ¿Tipo quién? ¡Ay, no! ¡Pues tipo mi Ninel! ¡Aunque no me cae! ¡Eso! 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 Oye, Ninel, oye, Ninel Conde ya se le figuró. Yo la otra vez que la vi, ya aparecía este Lin May. ¿Y qué pasó? ¡Era muy guapa! A mí se me hace que... Ya ves que se les pasa poquito las inyecciones. ¡No! ¡Maldita sea! Que le siguen, he pasado poquito, no, la neta es feo. No, señor, tú... ¿Sabes qué? Ninel Conde se me figuró, ¿sabes qué? Ey. Al muñeco de... ¿Cómo se llama? De la película de Sa? Ah. Ese muñeco estaba así medio gachos y todo feo. Sí, sí. Sí. ¡Qué feo! De terror, señor. No, no, yo con tanta inyección de Ninel le voy a pedir la inyección pa'l COVID, pero tú no tenías. ¡Eres gacho! No puede ser, oye. Oye, y en lo más de neta, este, otro que triunfó y triunfó y triunfó fue mi Cristian Nodal Adoran. ¿Cómo estás? Oye, sí. Ay, no, no. ¿Qué pasó con él? Está bien hermoso. No, pues sí. No, pues dame cuenta que él es considerado uno de los artistas definitivamente del año porque todo lo que tocó lo volvió oro. Pero estuvo en la lista, en la lista Billboard Latinoamérica número uno por la, por la canción. Ay, 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 está haciendo un éxito ahorita mismo con el dueto que hace con Ángela Aguilar. Sí. Este, encontró el amor con esa mujer. Oye, que lo tiene, que parece que le dio agua de cuatro calzones porque lo tiene bien sometido. Sí, es cierto. Pero fíjate, me gusta más, la verdad, a ojo de buen cubero, me gusta más Cristian Nodal. Se hace mejor pareja con esta Ángela Aguilar. A mí me gusta más. Mucho, muchos dicen que sí, pero hay que limpiar la raza, hijo. Sí. No puede ser, brillo. Y aparte, cuate, aquí Belinda la buena suerte, carnal, eh. ¿Eh? Mira, se va con Lupillo, Lupillo le va bien en la vida. Se va con Cristian Nodal y le va bien a Nodal, carnal. Ganando, como siempre. Eso, eso, tanto positivismo, pues por eso, mi conejo, pues claro. Pero, pues es que, ah, le hace mejor pareja, este, Ángela Aguilar y Cristian Nodal. No te metas, ¿dónde está el soñoso? No, no, no creo que Pepe Aguilar piense lo mismo que tú, conejo. No, pues es que no, bueno, no, 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 pero pues, bueno. Algo que también hizo Cristian Nodal este año fue el dueto con Drake Bell, este, cantó también la canción multimillonario de Bruno Mars, que bonito, habla en inglés, es que todo lo tiene bonito. Y también, este. ¿Qué pasó? Como que todo. Pues bueno, ya me faltan algunas cosas por ver, pero hay tal Dios que no me de morir, hijo, sin ver esto. Ya todo lo están enseñando. Oye, también estuvo en la portada de la revista People México, así es que fue un gran año para mi Cristian Nodal. En lo bueno, porque también de lo que no es de detalle es que acá en México y yo creo allá en Estados Unidos, algo muy esperado es la bioserie que están tratando de hacer de Valentina Elizalde. Sí. Que bueno, ha sido, ha sido una bioserie muy, pues, muy atropellada porque, pues bueno, hay, hay quien lo está produciendo y sí tiene vano para producirla, pero déjame decirte que yo tuve a la hija de, de Valentina Elizalde acá en la entrevista. Y, y ella dice que, que no, que no, que ellas no quieren que se haga la bioserie porque el, el primo este del Valentín que es tan criticado porque supuestamente le jugó traición, dicen que él se quiere quedar con todos los pesos de la bioserie y dicen, no vamos a permitir que salga la bioserie de mi papá, que lo exhiban, que digan lo que quieran de él. Y al último, nosotros nos vamos a quedarnos con el coraje, dijo, si va a ser así, mejor que ni se haga. Y no, anda, la hija lo tiene bien aborrecido al primo. No, pues. Y es que dicen que mucha de, de la lana y mucha de las presentaciones, videos, discos, pues que ellas, pues no han visto mucho dinero. Pues se tuvo que poner a cantar ella para poder sacar para que les cayera la gorda. No, man. Sí, van ladrando los perros. Oye, no, manches. Yo, la verdad, yo sí, yo, yo me declaro fan de Valtín Lenzalde y yo la estaba, la estaba esperando con ansias, pero ya sabiendo esto, así como que dices, no, pues sí, tiene razón. No, pues sí, neta, que sí, por ahí está, por ahí está las hijas, carnalos, no está quedando con nada. Sí, oye. No manches. Ni con la barra. Y luego, brillo. Y luego, pues bueno, otra cosa que, que ahorita acabo de hablar, Maravillas, de mi Cristian Nodal, vea, y pues bueno, no es mentira, nada de lo que te digo, pero pues así como una es buena, también es mala. Y es que mi Cristian Nodal, pues bueno, le fue como en feria de este año porque en un momento, no sé de inspiración, pues bueno, se puso a cantar en Instagram sin camisa, papi, parecía baño de primaria acá en México. Entonces, todo el mundo se le echó encima y bueno, le ponemos una coma de espacio y hace las terribles declaraciones de que él no iba a cantar con el grupo firme porque no le gustaban. Así es cierto, Jessy. Ya me imagino a la mamá, a ver, ha estado con una chancla a un lado, coño, te lo cico, no va, no va. Como dice el espartano, te lo cico. No puede ser. Y a esto le ponemos otra coma, espacio y lo del choque, eso del choque ya ves como estuvo raro. Sí, oye. Y de esa tú, a ese choca ese día, entonces, pues bueno, ya resultó que él no había chocado, pero en la noche tuvo una entrevista con nosotros, traía una cruda de esas que te duele respirar. No. Hace cuenta que la entrevista estuvo, para mí se me hizo muy chafa, muy chafa, apenas contestaba, pues no sé si hayan estado crudos sobre ustedes, una cruda de esas asesinas, pues así estaba mi pobre Cristiano Dal. No. Así es que él dijo que no iba manejando, él dijo que no iba tomado, pero pues yo lo vi como santo Cristo, señor perdóname si estoy mintiendo. No. No puede ser. Oye, o sea, como le fue bien, como le fue mal en el 2020 al tremendo Cristiano Dal, oye, no malo. Hizo cosas muy buenas, te hizo cosas muy malas. Y luego en esa entrevista estaba hasta así hasta cobijado. No. No, de esas de que te dan, que le dice el señor, ya llévame. No pasa. No puede ser, oye, no lo puedo creer de Cristiano Dal, oye. ¿Qué le está pasando? La Belinda lo está, ahora sí que llevando por mal camino. Sí. Oye, y luego, si nos damos cuenta, hay un video también donde sale el bien sorumbo y Belinda, con él que de hecho han hecho muchos memes que dicen, si Belinda soporta este borracho, ¿por qué no me soportas tú a mí, verdad? Así es que esa Belinda ya la está sometiendo poco a poco. Aparte, pues que Belinda no tiene así como que el mejor tino para los viejos, ¿eh? Ya ves que ha agarrado puro malagardo. Pues ya ves. Que la deja como a mí, llorando. Ya, y Sorrillo, que aquí, a mí que el Sorrillo lo trae, así que cacheteando las banquetas. Sorrillo, su amor razónico del Sorrillo. No, es Belinda. Manando, como siempre. Ay, Belinda, qué bonito, hijo de Suárez. Fíjate que, qué bonita relación la de ustedes, que no te enojas, conejo, porque le gustan. Yo, yo sí bien soy bien tan cica, a mí sí no me gusta que me digan quién le gusta. Oye, mi estimado Abrillo, este, hay algo también que tenemos exclusiva por acá. Hablamos con tu viejo, con tu viejo Lorenzo Méndez. Ay, cómo está bonito, mi amor, a mí me encanta. Y fíjate que nos dijo en exclusiva que ya ves que se lanzó como solista, pero le fue muy mal. Él dijo, ¿sabes qué? Lo reconozco, no tuve éxito. Escucha qué fue lo que nos dijo en exclusiva el tremendo Lorenzo Méndez hoy. Mi primer disco ya es solista después de estar en la banda Limón, la original banda Limón. Estar 10 años con ellos me salgo y, pues nada, en enero 2020 saqué mi primer disco. Totalmente se cayó toda la promoción, giras y todo. ¿Cómo la ves desde ahí? Uy, uy, uy. ¿Cómo la ves brillar? Maldita sea. No, 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 mi Lorenzo, no pierdas la esperanza, hijo, porque yo tengo información de que tiene un discazo en puerta. Todos los mejores compositores casi de México le dieron una canción y todos tenemos un chorro de fe, Lorenzo. Mira, no te me caigas. Por favor, sí. Y también le preguntamos, oye, pues ya que estamos en este rollo, mi estimado Lorenzo Méndez, aquí en El Mañanero, cuéntanos, comenta sobre tu relación con tu ex, chiquis, y escucha qué fue lo que dijo. Estamos bien y, pues nada, como siempre, a una expareja y todo, siempre se le desea felicidad, siempre. ¿Cómo ves? O sea, no que había regresado, no que sí, no que no, no entiendo, ya no entiendo su relación. Aparte, cómo es mentiroso, hay un rumor de que la chiquis ya está, pero bueno, el nuevo novio de las chiquis. Y fíjate, Lorenzo lo conoce porque dice, yo le pregunté a este vato y este vato me dijo que no andaban. Y luego, corte B, salen en una publicación, en una revista, y en redes muy abrazaditos, muy contentitos, las chiquis y el nuevo viejo. No puedo, las chiquis. Las chiquis también declaró que era, que por fin había encontrado a alguien que la merecía. O sea, carra, tú dices eso, ya es como ya parece grabadora. Da igual que yo, la inocente ya, siendo cholo y marihuana, pásale mi amor. Oye, también le preguntamos, oye, este pues brillo anda, anda, anda medio solterón. Y le preguntamos a Lorenzo Méndez, ¿te volverías a casar? Y escucha qué fue lo que dijo. Yo la verdad me estoy enamorando, enamorando de mí mismo, es algo muy importante que perdí, no por ellas, por mí mismo, durante muchos años creo que no me estaba amando de manera que me debería de amar, ¿no? Estaba viviendo para trabajar, no trabajar para vivir, entonces es algo muy importante que me enseñó este año también, bueno, el año pasado. Oye, está bien guapo Lorenzo, tiene la piel bien bonita. Sí, 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 yo lo he visto como que se cuida mucho. Te gusta también Lorenzo a ti, ¿verdad? Te digo, ah, no, 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 no. Mi estimado Brillo Moncada, muchas gracias por el reporte del día de hoy, Brillo. Aquí vamos a estar en contacto, mi conejo y mi zorrillo adoradino. Que sean muy felices y bueno, hay que seguir echando ganas y no se despeguen del 107.1 porque es la radio de neta. Para que te sigan también en las redes sociales Y en tu canal de YouTube Efectivamente Brillo Moncada En Facebook Y estoy en YouTube Como Mafufada TV Acaba de subir una entrevista Con mi marisela preciosa Así es que chequenla Agréguenme, denle like Amén Y coméntenme, perdón de cosas más Porque soy bien ardido ¡Cambio! ¡Bienvenido a Brillo! ¡Gracias Brillo! ¡Felicidades! ¡Abrazos! Oye, el tremendo Brillo Moncada Ya sabes, desde Guadalajara, Jalisco, México Retachamos un mal trancazote Se viene algo de la abandonona clave nueva Algo de recoditos Y puros trancazotes Aquí la Z en el mañanero